Bueno, pues aquí estamos con nuestra segunda parte de brocas especiales. Si no has visto la primera parte, dale un vistazo, que siempre es importante empezar por el principio. Vamos con ello. La siguiente broca que vamos a ver es una broca como ésta, que es especial para hacer roscados. Si no la tenemos, hasta ahora lo que nosotros hacemos siempre es hacer un taladro del mismo diámetro que tenga el tornillo descontando las crestas del paso de rosca. De esta manera, nos queda solamente a falta de que, al meter el tornillo, sea el tornillo el que se ocupe de ir horagando todos los laterales y creando esa rosca. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones queremos hacerlo más deprisa, dejando preparado ya la posición para el tornillo, o son materiales más delicados que queremos hacerlo con más cuidado con este tipo de broca. Hay muchas razones por las cuales podemos preferir hacerlo con un roscador previo. Es lo que vamos a preparar. Vamos a hacerlo primero trabajando sobre un material blando como es el plástico. En general, esto nos sirve para plástico como vamos a hacer nosotros, madera, aluminio, pero no es para trabajar en acero grueso ni mucho menos. Vamos a hacer una rosca para pasar una varilla de métrica 8. Fíjate que aquí nos lo indica. Nos pone 8 por 1,25. Esto quiere decir que el diámetro total es de 8 y que 1,25 corresponde al paso de rosca. Es decir, a este fileteado, a las crestas que tiene, 1,25 milímetros son ese paso. Vamos a poner un poco de agua para refrigerar y empezamos a taladrar despacito. ¿Ves cómo va estrayendo un fileteado muy preciso que corresponde con el roscado que tiene la broca? Una vez que tocamos el soporte de madera, retiramos la broca y vamos a sacar las pletinas. Nosotros hemos elegido tres pletinas así en paralelo para darle grosor porque queremos ver realmente el efecto del roscado. Lógicamente, eso es para trabajar en piezas compactas. Vamos entonces a ver si se ajusta la medida de manera precisa a nuestra varilla roscada. Vamos a empezar a meterla poco a poco, primero con ayuda de una mordaza para irla girando. Y, una vez que ya la tenemos en bocada, podemos ayudarnos directamente con el propio taladro, con el mandril, para que vaya girando. Ves cómo encuentra de manera precisa la rosca. Este avance lento se corresponde a la medida que tiene. Es decir, como tenemos 1,25 de fileteado, cada vuelta completa de la varilla avanza 1,25 milímetros. Esta es la manera en que funcionan las roscas demétricas. Aquí puedes apreciar el detalle preciso que tiene el roscado de cada una de las lamas. Vamos a probar a hacer esto ahora en una barra de aluminio grueso. La sujetamos, vamos a poner, como siempre, un poco de aceite de corte y taladramos. Vamos despacito. Y, cuando lleguemos al final, vamos a retirar la broca girándola en sentido inverso para aprovechar el roscado. Comprobamos ahora nuestra rosca y vemos que ajusta. Ahora, ya podemos roscarla a la profundidad que queramos. A mí, la impresión con estos roscadores es que funcionan muy bien, por ejemplo, en plástico, en materiales donde nosotros tenemos más dificultad para hacer el roscado, pero la verdad es que, cuando trabajamos en materiales duros o incluso en madera, yo creo que el trabajo que hace la rosca, los propios tornillos, si utilizamos buena tornillería como usamos nosotros, no nos da grandes ventajas. Pero bueno, es un elemento siempre a tener en cuenta. Siguiente broca. Broca para vidrio. Esta me la habéis recomendado muchos cuando hemos hablado de las brocas para cerámica. Me habéis dicho que queremos ver la broca para vidrio. Realmente sirve también para cerámica, sirve para espejos, pero sí que es cierto que es un tipo de broca más adecuada para este trabajo fino de cristal y de espejos que para el trabajo de cerámica como tal, que tenemos otras brocas alternativas que nos funcionan mejor. Yo he traído estas, o mejor dicho, he comprado estas que son todas del número 6. Tengo aquí brocas del número 6 hasta el día que ya no queden cristales en el mundo. Tenéis otras, si queréis comprar, os lo pondré también en el enlace, que tienen distintos tamaños por si uno quiere utilizar otras medidas. Como lo normal para estos tornillos que utilizo es el 6, he dicho pues venga, vamos con ellas. Vamos a hacerlo también otros en horizontal y la razón de hacerlo en horizontal es porque realmente necesitamos mantener constantemente agua y que no se caliente. ¿Qué ocurre? Como cuando vamos avanzando con el cristal va desprendiendo mucha sílice, esto lo que hace es que al final emboza, retira el agua y recalienta nuevamente la broca y esto es lo que puede hacer que rompa el cristal. Entonces, las reglas son mantener siempre el cristal muy bien mojado y ir despacito. No podemos pegarle un calentón a la broca ni correr el peligro de que una vibración excesiva pueda romper el cristal. Estas son cosas para hacerlo, generalmente, sin prisa. Vamos a limpiar un poco y ves que al final la perforación es totalmente limpia. No me preguntes si pasa algo porque pierda esta especie de protección de color naranja que lleva. Yo creo que esto no es el carburo, pero sinceramente no lo sé. Vamos a hacer la siguiente prueba trabajando sin este material a ver si corta igual o no. Algo descubriremos. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer esta misma aplicación en vertical, que donde decía que se complica un poco más la cosa porque no tenemos refrigeración constante. Pero nosotros lo que vamos a intentar es adaptar. Un de estos accesorios de refrigeración por agua que utilizamos habitualmente para cerámica, vamos a ponerlo fijo en el cristal e intentamos aprovecharlo para taladar en vertical a ver si nos funciona así la refrigeración y no corre peligro el cristal. Llenamos el recipiente de agua y comenzamos a taladrar. Lo vamos a hacer igual, con paciencia, rellenando otra vez el depósito de agua si se nos termina. Vamos perforando hasta que notemos ya que estamos rompiendo todo el cristal por el interior. En el momento en que ya notamos que hemos dejado de romper cristal y hemos pasado, lógicamente, al otro lado, es el momento de parar y comprobar el resultado. Como veis, la perforación ha funcionado igual que en horizontal. Y este accesorio que vamos a ver ahora es un cortador de bolas que, dicho así, puede sonar un poco amenazante pero no te preocupes, es para bolas de madera. Para utilizarlo vamos a ponerlo en un soporte vertical con taladro y, de esta manera, vamos a poder trabajar y extraer bolas. Hay distintos formatos. Nosotros hemos traído uno pequeñito solamente para probarlo, a ver qué aspecto nos da. Vamos a probar primero con este listón de DM, que es una madera poco dura, más bien fibrosa. A ver si somos capaces de sacar la forma de aquí dentro. Ves que no es fácil hacerlo porque se parte la bola, se queda en la parte de arriba. Necesitamos utilizar una madera más fuerte. Podemos probar con este listón acanalado, que es una madera de obra. No es muy densa pero seguramente nos dará más juego. Ves que lo ponemos por un lado. Buscamos luego, por el lado contrario, el orificio de entrada de la broca, presionamos desde ahí arriba y, así ya vemos que, en un momento dado, la bola se suelta y se queda en la broca. La sacamos de dentro y ya está. Repetimos la operación. Ves que es una manera de ir sacando pequeñas bolas torneadas que, según el accesorio que compres, tendrán un formato u otro. Lógicamente, es para trabajar siempre con madera más dura de la que utilizamos nosotros. Pues con esto hemos dado un repaso a todas nuestras brocas especiales, a las que hemos localizado al menos como interesantes. Como te decía al principio, te dejamos los enlaces para que puedas buscarlos y ver cómo son los accesorios en Amazon abajo en la descripción. Y, como siempre, gracias por tu like, suscríbete al canal si no estás todavía dando a la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con todos tus amigos a los que les gusta el bricolaje. Gracias por ver el video. ¡Cappetimos por ver el video! ¡Expl none!